No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado Tienes la llave en la mano, abre puertas, no me dejes cerrado No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado Respétame, el sexo es un regalo, nati libre, no me tengas atado ¿Por qué no puedo tener pareja aunque esté en una silla de ruedas? ¿Por qué no puedo tener pareja?